La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, mejor conocida como la Prueba Enlace, se aplica en todo el país con el fin de generar una sola escala de carácter nacional, a pesar de que las diferencias socioeconómicas al interior son mayores. Desde 2008, la prueba se aplica en escuelas públicas y privadas de todo el territorio. Sin embargo, fue hasta este 2011 que la CONAPRET la declaró como discriminatoria al no tomar en cuenta el contexto cultural y lingüístico de los pueblos originarios. Lo que la constituye en discriminatoria es que hay una especie como de ausencia del Estado y de los planeadores en asumir la realidad donde están aplicando las pruebas. Un país con la desigualdad que tiene México, aplicar la misma prueba a todos produce un efecto discriminatorio. El Estado no podría haber aplicado esa prueba con las mismas características en las zonas urbanas de clase alta de México y en las zonas indígenas. Es absurdo. O sea, no puedo evaluar a alguien con respecto cuando no tiene carretera, no tiene salud, no tiene drenaje, no tiene escuela, no tiene acceso a nada. La prueba enlace se realiza en español en todas las escuelas del país y sus resultados siempre, o casi siempre, colocan a los estudiantes indígenas en los últimos peldaños. Ahora, si nos traducen la prueba enlace a lenguas indígenas, sería igual de relevante. O sea, quiero decir, no va a cambiar el resultado de la prueba, ni va a ser menos discriminatorio, podría ser hasta más discriminatorio todavía, porque muchas de las lenguas indígenas no están construidas en alfabetos. Especialistas reconocen que México es el país con mayor población indígena de América, y en educación básica, más de un millón de niños son indígenas, aunque no todos asisten a escuelas indígenas. ¿Qué es lo que estamos evaluando? O sea, si no tienen maestros, no tienen aulas, no tienen acceso a ningún tipo de información, ¿qué es lo que vamos a evaluar efectivamente? Entonces me parece inmoral intentar evaluar ese tipo de cosas. Sin embargo, para el etnólogo y titular del sistema de becas para estudiantes indígenas de la UNAM, es importante mantener las lenguas maternas. Entonces, ¿qué hacemos? Que la lengua indígena no le sirva al muchacho más que para hablar con su abuelita en su casa. No es una lengua social. Entonces lo que hay que hacer es garantizar el uso social de las lenguas. O sea, que el niño pueda ir a la escuela en la lengua, comprar en la lengua, tramitar cosas en su lengua, y entonces ir a la lengua a florecer, efectivamente. Si no, de lo contrario, es enseñarle alguna lengua para que no la pueda hablar, para que no la pueda practicar. O sea, es así como una especie de nostalgia o una idea de la lengua como un patrimonio cultural que hay que conservar en abstracto. Oaxaca y Chiapas son algunos de los estados con más estudiantes indígenas a nivel nacional. Su nivel de marginación es muy alto y la calidad de su educación es muy baja, según revelan todos los estudios y pruebas que se realizan en el país sobre este rubro. Yo no entiendo el interés por evaluar. Primero creemos las condiciones para que haya un desarrollo educativo en México y después empezamos a evaluar. Pero evaluar antes el desarrollo educativo es lo que quiero decir. ¿Qué? Estoy gastando el dinero en un diagnóstico para cumplir con la OCDE y no cumplir siquiera, sino nada más llevar mis datos para hacer el ridículo comparativamente con los otros grupos. Y que digan, ¿México está mal? Pues claro que está mal. ¡Gracias!